El canal Pirata ¿Cuántos inicias en la música, tus comienzos? Me imagino como la de la mayoría de la gente Con cuatro colegas En tu pubertad Toda la esencia Empezamos a hacer heavy metal Heavy metal? Sí, 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 rock metálico y suburbian Más ni te preocupes, es cerveza Gracias Empezaste como rockero, digamos Metalero Sí, bueno, también era la época, los 80 La movida de los 80, perdona Bumbury, digamos Bumbury de todo, ya casi del final de los 90 Más bien, bueno, yo no sé Aquí cómo se oía, pero yo qué sé Ya oíamos A Prana A Krul Me queda un poco más fuera de mi generación, pero más o menos te entiendo Bueno, de grupos que tú conozcas Pues a los Iron Maiden, a CDC Este tipo de ondas Perfecto, ¿y cómo hiciste ese cambio de este tipo de música a cantautor? Porque en el camino vas viendo que no todo el mundo apuesta de la misma manera, por las mismas ilusiones y por los mismos objetivos Y uno va creciendo y van apareciendo otras cosas que te van despistando de tu camino primero o de uno de tus caminos Y al final, pues, es mucho más sencillo Decidí en un submomento que era mucho más sencillo tirar con mi trabajo Y yo dar la cara Y que no tirar con mi trabajo El trabajo del otro y de cuatro personas más Que bueno, que lo que hace falta es motivación Y una banda para tocar Si la motivación no está Pues uno Sí, una preguntita ¿Cómo definirás tu música? Yo no soy capaz de definir mi música Eso creo que le pasa a la mayoría de los músicos Lo que sí intento es que no se parezcan unas a otras Y donde creo que sí empieza a parecerse La forma de trabajar que hago es a la hora de cantar Como el deje que tengo cuando canto El tipo de letras que escribo Que creo que tienen bastante coherencia unas con las otras Y yo creo que con el tiempo he conseguido ir definiendo un poquito mi estilo Claro Ahora vamos a ver una cosa A mí me han dicho que el humor es muy importante en tu música En tu directo ¿Cómo definirías ese humor? ¿Humor picante? No, humor sarcástico Y no solo es importante en el directo Sino es importante en mi vida el humor Pero no es que la música sea de humor Es que yo camuflo con humor Las canciones que canto después Que normalmente las trato con un punto de callondeo Pero que van siempre Intento que vayan siempre un poquito más allá Pero ante todo buen humor Claro, espérate que me sonrío Claro, sí Tienes dos discos Espíritu de Sal Y directo al Tajo En esos dos discos tienes muchas colaboraciones, ¿no? En el primer disco colaboraron muchos músicos de aquí de la Orotava Que tocan con muy buenos músicos de aquí de la isla Y para mí fue un placer, un lujo Y lo sigue siendo un lujo Porque pongo el disco y digo Ahí va, a lo mejor las canciones no me gustan porque son mías Pero el trabajo es impecable Y en el segundo disco pues ya hubo colaboraciones también de gente que tiene sus ciertos renombres José Antonio Ramos O Agustín Ramos O la fanfarria Garachigo que tiene su nombre también Y todo eso yo creo que lo que hace por un lado es en Pues hacer un poquito más grande lo que quiera que haga Y por el otro lado pues también demostrar que la música va más allá de la música Que la música también son una serie de sentimientos y sensaciones con amigos Y con buena gente que a veces te apoya y colabora contigo en tus objetivos Podemos decir de estos dos discos que el primero es una mezcla de tu sarcasmo Tu humor ese picantillo Y también tranquilo digamos Y el segundo son una mezcla de los directos que hiciste en diferentes sitios Entre Tenerife y Las Palmas, me equivoco Es que el primer disco lo grabamos en estudio Con banda Y musicalmente es muy correcto Musicalmente es correcto porque está hecho con unos pedazos de músicos Pero en ese disco me quedé como con ganas De mostrar lo que yo hacía en directo Que es montar un pollo Y por eso fue por la necesidad del segundo grabarlo en directo En vivo prácticamente no Es casi todo el disco Fermín Romero con su guitarra Y el público Y colaboraciones puntuales de estos compañeros que te decía Pero sobre todo mucha presencia de público Porque yo creo que es lo fundamental en este juego que estamos haciendo Normalmente la gente va y asiste a las cosas Y a mi lo que me gusta es que la gente no asista sino que participe de las cosas Y yo intento hacerlo eso con mi música y con lo que pueda Es primordial siempre que el público está ahí sintiendo lo mismo que el propio autor Sí, el feedback ese Yo creo que es fundamental Si la gente se lo pasa bien yo me lo paso infinitamente mejor Y eso se transmite y al final la gente se va con unas ganas De pasárselo bien y de transmitir buen rollo Que yo creo que eso en definitiva es una de las cositas Después de estos dos trabajos ¿Qué queda por hacer? ¿Qué es el próximo paso de Fermín? Ahora estoy metido en unos cuantos proyectos Un proyecto educativo con un senegalés y con un cubano Haciendo conciertos didácticos por los institutos Demostrándole a los jóvenes que la música No sale por la tele La música sale de cada uno de nosotros Y con un palo y una piedra si no da la gana Por otro lado Tengo también un proyectito con niños Y aparte ya tengo el repertorio de mi tercer De lo que espero sea mi tercer trabajo Y donde yo creo que ya aquí empieza a tomar muchísima más fuerza Todo aquel bagaje de rock and roll Y de movida de los 80 Y de letras contundentes, claras Sin mucha ambigüedad Y que están hablando de cosas que muchos conocemos Y con las que yo creo que hay que empatizar Esperemos que ese trabajo se lleve a cabo Y podamos escucharlo Por última, la última pregunta ¿Qué esperas esta noche en este concepto de La Canela? Eh, voy a ser un poco egoísta Pero lo que espero primero es no pasarme mucho Porque mañana a las 8 de la mañana Tú coges el avión y a las 9 entro a trabajar Entonces eso es lo primero que espero No controlarme Y segundo Y es lo que espero casi siempre Lo que espero siempre, como casi siempre Es que la gente se lo pase de puta madre Y... Para yo poder pasármelo bien también Y cuando llega a Las Palmas dice Mira tío, es que ir para Tenerife es un gustazo Bueno, al Canal Pirata le quiero agradecer a Fermín En este tiempo que nos ha dado Y nada, que nos dé un saludito para el canal Si puede ser Nada, saludo a la gente del Canal Pirata Ten cuidado, no se te pinche Pero nada, que sí Que mucha suerte Y cuídense mucho Y que tengan un buen año Muchas gracias Fermín Encantado Venga